Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 2 de agosto del 2023 Caribeña Día Y el número ganador es 5, 1, 1, 6 Sinuano Día Y el número ganador es 6, 4 1, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!